Paso, paso. No voy a hablar mal de ti, porque no es necesario, ni voy a decir que tú para mí ya estás muerto, aunque te dejé de amar todavía te aprecio. No voy a hablar mal de ti, ni a decir tu secreto, amigos tú y yo, nada más, lo nuestro fue muy bello, como algo que pasó, quedará, el más bello recuerdo. Paso, 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 lo nuestro terminó, ya se acabó, no voy a hablar de ti, porque eso es un error, solo voy a pedir que seas feliz. Paso, 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 lo nuestro terminó, ya se acabó, no voy a hablar de ti, porque eso es un error, solo voy a pedir que seas feliz. Paso, 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 paso. Paso, 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 Perfectos, en secreto quedará, pasó, pasó, mi amigo tú, tu amiga yo, pasó, pasó, nada más, nada más, lo nuestro fue muy bello, como algo que pasó quedará, pasó, 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 fuiste algo hermoso en mi vida, ya terminó, pasó, 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 pasó. De mi primera producción, grabada en Puerto Rico, mi gente, de mi autoría, pasó, pasó. Paso. Pasó, pasó, quisimos remendar, pasó, pasó, un corazón roto, quisimos navegar, contra, contra, contra la corriente. Pasó, 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 antes de empezar, que esto acabaría, como un bello recuerdo, te llevo en mi corazón. Pasó, pasó.